El transporte de carga y el transporte público juegan un papel crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en México, ya que el sector transporte provoca alrededor de un cuarto de estas emisiones en el país. Además, la mitad de la población realiza sus viajes en transporte público. En GIZ apoyamos la implementación de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos del transporte de carga. Por ejemplo, trabajamos con ciudades en la ubicación y gestión de bahías de carga y descarga para hacer la distribución de mercancías en la última milla más eficiente. Asimismo, fomentamos el desarrollo de una aplicación, facilitando así una gestión digital de la bahías. Además, con el fin de promover la profesionalización de las empresas, desarrollamos un portal digital que concentra en un solo lugar la información sobre las capacitaciones disponibles. A través de este portal, empresas transportistas identifican la capacitación más adecuada a sus necesidades y, junto con organizaciones internacionales como el Smart Freight Center, completamos la oferta con cursos sobre el uso de tecnologías eficientes y la gestión de flotas. En GIZ promovemos una planeación de movilidad integral con el fin de alcanzar modos de transporte de bajas emisiones y asegurar un acceso universal a los sistemas de transporte. Introducimos tecnologías digitales que permiten la recolección y el procesamiento de datos para mejorar la toma de decisiones en la planeación y operación del transporte. Además, impulsamos la introducción de autobuses eléctricos. Pensar que vamos a tener un transporte público seguro, cómodo, que nos va a poder conectar con el resto de la ciudad, pero sobre todo que es un transporte público que no contamina, que el día de mañana, cuando yo esté aquí en mi colonia, respire aire limpio sin miedo a enfermarme. La Ciudad de México adquirió 193 unidades de trollebuses de nueva generación, lo que permitió la habilitación y recuperación de corredores de transporte con estas unidades, así como una reducción del 68% de emisiones con relación con lo que se generaría con unidades de diésel. Un vehículo eléctrico es un vehículo limpio, un vehículo que contribuye a tener un ambiente y calidad del aire mucho más limpio. La participación de los autobuses eléctricos o cero emisiones en el cambio climático es fundamental. Las calles completas buscan incorporar modos de transporte bajos en emisiones en el mismo espacio, dando prioridad a peatones y ciclistas. En GIZ brindamos asesoría técnica a diferentes niveles de gobierno para diseñar calles completas y espacios públicos inclusivos que integren elementos de infraestructura verde. Entonces el gran reto es conectar la ciudad en movilidad. En una ciclovía hay un plan maestro de más de 60 kilómetros, hoy ya tenemos funcionando la primera etapa que es de 21 kilómetros que conecta prácticamente desde zonas muy urbanas, centros comerciales, la universidad que para nosotros es muy importante y conecta con la línea 2 del metro. Esto permitiría una movilidad para poder transportarse de una forma saludable, segura porque es con carril confinado lo que es la ciclovía y muy importante, bajar las emisiones de CO2. En San Nicolás de los Garzas se implementó la ciclovía emergente Las Puentes, de 21 kilómetros, la cual beneficia a una población aproximada de 15 mil personas. Como en San Nicolás de los Garzas se implementó la ciclovía emergente. Gracias.